Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa, los LAS, saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche viene a contarnos la otra cara de la moneda, la que no sabemos qué sucedió mientras tenía un éxito arrollador como parte de una de las bandas de regional mexicano más grandes de este país. El final de su historia le abrió la posibilidad de empezar su segunda vida musical y que quede claro, a él no lo corrieron, él se fue porque en los secretos de su memoria siempre estuvo a alcanzar el triunfo y solo sobre sus pies. En el amor hay heridas que se curan y él logró salvar su matrimonio para estar junto a su familia hasta que quede en los purititos huesos. Hoy es libre otra vez y su razón para seguir arriba de los escenarios son sus cinco hijos y también su público, a quienes siempre brinda calidad y cantidad. Josí Cuen, bienvenido. Buenas noches, El Minuto que cambió mi destino. Qué bonito, qué bonito, muchas gracias. Tantas canciones en un texto, ¿no? Resumidas en una parte de tu historia musical. Gracias por estar aquí. No, al contrario, Gustavo. Gracias por estar aquí. Siempre un gusto y de verdad estoy muy agradecido por estar en este programa. Tenía muchas ganas de poder estar aquí y platicar como debe de ser, ¿no? O sea, sin prisas y lo que es. Sí, porque siempre andamos corriendo y la promoción y el tema y la presentación y una que otra preguntita, pero vamos a ver quién es Josí Cuevas. Aquí, aquí estamos. Culiacán, Sinaloa. Culiacancito, Culiacán, Sinaloa. Es un pueblo que está como unos ocho o diez minutos de Culiacán. Ese es mi pueblo que me vio nacer y, bueno, de ahí inicia todo, ¿no? Ya cuando me voy a Culiacán es con las bandas locales, empiezo... No, pero espérate, vamos muy rápido. Ok. Naces en Culiacancito. Culiacancito, Culiacancito. A ocho minutos o diez minutos de Culiacán. ¿Eres hijo de quién? Mi papá, Eliseo Beltrán Beltrán. Mi paz descanse. Mi mamá, María Zenaida Cuenverdugo. ¿De qué murió tu papá? Tuvo un accidente. Tuvo un accidente y, pues, perdió la vida. Híjole, ¿qué edad tendrías tú? Yo tenía aproximadamente 21 años, aproximadamente. O sea, ya estabas grande. Sí, ya estaba grande, sí. Ya estaba grande. Y me quedo a suponer que lo extrañas todos los días de tu vida. Sí, claro, definitivamente. Me hubiera gustado mucho que mi papá... No tenía 21 años. Tenía 19 años. 19 años. Me hubiera gustado mucho que a mi papá le hubiera tocado ver todo lo que ha pasado en mi vida, con mi carrera, ¿no? Porque las primeras veces que él se enteró de que yo cantaba, porque no vivíamos juntos. Él tuvo otras familias y no me tocó vivir con él. Entonces, las primeras veces fue como que, órale, o sea, estás trabajando y le gustó y todo el rollo. Yo no me presumía con sus amigos, pero, bueno, se fue mucho antes de lo que yo hubiera que... Pero lo conociste tú estando grande, ¿es lo que entiendo? ¿Es correcto? De niño lo conocí, pero da cuenta que lo visitábamos poco. Íbamos a la casa de mis abuelos paternos y, pues, eran como que reuniones de que, ah, aquí va a estar su papá. Vengan. Y ahí vamos, todo el puño de mujeres, incluyendo a mi mamá, y todo el puño de hijos, ¿no? Ah, a ver, a ver, a ver, es que esa parte no la entendí fácil. A ver, aquí va a estar su papá y todo el puño de sus mujeres. Sí. De sus esposas o novias. Sí, 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 o sea, las mamás de sus hijos, pues. ¿Y cuántas señoras se juntaban? Bueno, a mí me tocó ver en una reunión cuatro mujeres, cuatro mujeres. Yo era un niño, fue en el rancho, más arriba de Culiacán, para un rancho donde era él. Y, pues, era una fiesta grande, en donde, pues, estábamos todos sus hijos, o, bueno, algunos de sus hijos y entre ellos... Veintitantos hijos, ¿no? Veinticuatro hijos tuvo. Es lo que, es lo que el número que conocemos. Y, y aparte, en otras épocas, sin Cialis y sin Viagra. Digo, para ser claro, ¿no? Era poderoso, ¿no? O sea, sí, era cabrón el viejo. Y aparte, donde ponía el ojo, ponía el chamaco. No respetaba nada, así, le iba con todo, la verdad. Era, era, era muy, muy, muy... Hombre como, como antes, ¿no? Y de rancho, entonces, pues, esa es la, la, la vida que él quiso llevar. Y, pues, yo estoy orgulloso de él, la verdad. Oye, pero para tener veinticuatro hijos, pues, ¿necesitas ser multimillonario? Pues, no necesariamente, no necesariamente. La verdad es que, si quieres vivir con lujos, pues, obviamente que sí necesitas ser multimillonario. Pero, en la vida, el dinero no es lo que te da la felicidad, ¿no? O sea, puedes ser feliz sin tener un peso, o puedes ser muy infeliz siendo multimillonario. Entonces, yo creo que él vivió la vida feliz, así es como lo quiso vivir, desparramando hijos por todos lados. Pero, no creo que lo haya hecho con malas intenciones, ¿no? Ese es la, el criterio. No, pues, se la pasaba muy bien. ¿Verdad? O sea, y yo quiero seguir su camino, ahí la llevo. Oye, ¿y a qué se dedicaba tu papá? Aparte de, aparte de hacer hijos. Agricultor y ganadero. Y, este, tenía sus tiendas, sus tierras y qué cultivaba. Tenía sus tierras, tenía ganado, este, pues, el rancho que yo, que yo conocí, pues, tenían... Es que no anda una mosca por aquí, perdón, ¿eh? Sí, no, no hay problema. Pero, ojalá la pudiésemos matar, pero está complicado, continuemos. Este, tenía árboles de mango, frutales, este, maíz y, obviamente, pues, mucho ganado, ¿no? Yo no conocí, obviamente, todas sus tierras. Incluso, pues, ya al final, cuando falleció, fue un show, la cuestión de las propiedades. Taller mecánico, grande, pues, muchas, muchas propiedades, ¿no? Entonces, no, no, fue un show, la cuestión de lo, de la herencia mentada, pero, pues, ahí ya, gracias a Dios, ese tema ya se cerró también. Oye, a ver, 23 hermanos, de los cuales, ¿cuántos conoces, José? Yo conozco como 13 o 14, aproximadamente. Son los que yo he visto así, pues, que sé que existen otros, pero que yo he tenido contacto directo como 13, 14. Oye, ¿y te llevas con cuántos de esos? Con los que me llevo así súper bien, son cuatro y una niña que está chiquita, se puede decir, ya no, ya está grande, ¿verdad? Porque ya hace tiempo que falleció mi papá, fue la más chiquita. No la miro mucho, pero de repente así me escribe un mensajito por el WhatsApp y ahí platicamos poquito, ¿no? Pero hay otros que son más o menos de mi generación, que con ellos sí, pues, cotorreamos y pisteamos y la pasamos bien. Oye, y cuando llegaban a esa reunión de todos los chamacos y demás, ¿cómo se identificaban? Yo soy hijo de, ¿cómo se llama tu familia? Sí, pues, de Zenaida se llama. Yo soy hijo de Zenaida. La profe, le decía. La profe, yo soy hijo de, ¿de quién? Sí, este, hay otra señora que se llama Chayo, otra señora que se llama Bertila y otra señora. Te estoy encantado con esa historia, estoy encantado. No, hombre, hay otra historia que está de película, de verdad, está de película. Creo que en los ranchos sucede mucho esto que yo te puedo contar, a lo mejor hay muchas personas que les ha pasado, ¿no? Porque, pues, así eran las familias antes, ¿no? Los papás de mi papá eran, creo que eran primos, o sea, eran primos hermanos, por eso mi papá es Beltrán, Beltrán. Entonces, te estoy hablando que, pues, en los ranchos así es, ¿no? O sea, le gustó la prima y se casaba con la prima y tenían hijos, algo así. Prima hermana. Prima hermana. Nosotros fuimos primos hermanos, así. ¡Guau! Entonces, es algo que, pues, dices tú, sí asombra, pero, pues, a uno de los ranchos así. No es ser morboso, pero en la fiesta anual o fiesta cada vez que había y estaba, este... Don Eliseo. Don Eliseo, tu jefe, y demás, invitaba a todas sus mujeres y al chamaquerío y demás, ¿se sabía el nombre de los veintitantos? Pues, yo me imagino que sí, porque a pesar de que tuvo muchos hijos, a nosotros nunca nos hizo falta nada. O sea, nosotros, nos hizo nuestra casa. Yo nunca viví con él. Mis hermanos, de padre y madre, pues, sí, les tocó vivir un tiempo con él. Pero, haz cuenta que el mayor, que es su primer hijo, es hijo de mi mamá. Después viene otro, que a ese no lo conozco, pero sé que existe, vive en San Diego. Luego viene mi otra hermana, hija de mi mamá. Y ya después viene otra hermana, hija de mi mamá. Y otro que es con el que sí me llevo. Él es hijo de Bertila. Por eso son los que tengo más presentes, ¿no? Entonces, él es mayor que yo, pero ya es como el cuarto, quinto hijo de mi papá. Y ahí yo ya, mi mamá y mi papá ya se habían separado. Entonces, cuando nazco yo, pues, ellos ya no vivían juntos. Fue como que una reconciliación, se podría decir, del pleito. Nací de una reconciliación. Oye, y cuando tú te encuentras con tu jefe, es porque tú estabas cantando, ¿correcto? Pero, esta historia, inmediatamente después de la pausa comercial, José y Cuevas, en el minuto que cambió mi destino. José y Cuevas, perdón. A uno lo traiciona, el subconsciente Cuevas es mi esposa y mis hijos. Él es José y Cuen. Entonces, decimos Cue todo el mundo, ¿no? Cuen, Cuen, sí. Es un apellido complicado. En realidad, soy Beltrán Cuen. Ajá. Hubiera estado más fácil decir José y Beltrán, ¿verdad? Es mucho más común. Pero, en el tiempo en el que empecé a dedicarme a la música, había un cártel en Sinaloa, que era el de los Beltrán Leiva. Los Beltrán Leiva, claro. Exactamente. Muy fuerte en todo el país y en el mundo. Y de cuenta que yo estaba con don Germán Lizárraga en ese entonces. En Estrellas de Sinaloa. En Estrellas de Sinaloa, sí. Y le, pues, ¿cómo te llamas? José Isidro Beltrán. No, 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 Beltrán, dijo. Ese apellido ni lo mencionen, me dijo. Muy peligroso. Son mis amigos, pero no los mencionan. Es muy peligroso, dijo. Usted se va a llamar José y Cuen, dijo. Ok. Ese va a ser su nombre artístico. Qué chulada de historia. Y, pues, ahí ya me puse José y Cuen, ¿no? Pero sé que Cuen es un poco complicado. No pasa nada. Oye, José y Beltrán Cuen o José Cuen. La historia de cuando te reencuentras con tu papá ya cantando. ¿Dónde estabas? Como digo, a mí no me tocó vivir nunca con él. Y, pues, lo veía esporádicamente en ocasiones. Y había veces que íbamos a visitarlo. No, siempre no llegó. O sea, nomás estábamos en espera y siempre no llegó. Pero, entonces, cuando entró ya la adolescencia y la rebeldía, todo eso en la secundaria, iban a verlo y yo no quería ir. No, 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 vayan. Ahí estamos esperando y de todas formas ni va, decía yo. O sea, rebelde, ¿no? Entonces, empecé yo con la música a dedicarme. Primero como staff técnico, porque, pues, estaba chiquillo. Tenía 12 años aproximadamente. Y siempre he sido muy trabajador, siempre me ha gustado, pues, traer un pesito en la bolsa. Un billetito. Para eso, pues, hay que trabajar. Entonces, dos compadres míos y un hermano de ellos, que es mi cuñado, en paz descanse también, trabajaban en una banda local en Culiacán que se llamaba Banda Mocorito. Yo me acercaba, era staff técnico, acarreaba instrumentos, esto, doblaba cables, lo que sea. Me hacía mandados. Entonces, cuando estábamos en los eventos, mi cuñado les decía, pónganlo a cantar, canta bien chilo. Y le decía al cantante de la banda. Y ya, pues, me dejaban cantar una que otra canción. Entonces, ellos optaron por pagarme la mitad de un sueldo de músico y el sueldo de staff técnico. Qué buena onda, ¿no? Súper bien, porque ya empezaba yo a cantar más canciones, ¿no? En las presentaciones, hacía mi trabajo, me pegaba un baño ahí en donde estuviéramos. Baño vaquero. Baño vaquero, sí. Y ya después me subía al escenario. Cara, axila y no sé. Perfumito por todos lados, ya me lo recio. Y entonces, un día dicen, ¿sabes qué? Ahora sí ya va a entrar de manera oficial a la banda y pues vamos a hacer un ensayo. Hicieron el ensayo y ese día del ensayo cayó una chamba, suena el teléfono. Nos arrancamos. Así se usa en las bandas locales, ¿no? De que, hey, ¿cuánto la banda? ¿Tanto la hora? Ah, pues, vénganse para acá. Y agarramos las cosas, yo agarré las cosas, las subí al autobús y ahí vamos, para un rancho. Pero en lo que íbamos, dijeron, te puche, dijeron, te puche. Y yo, es un rancho, es un pueblo. Y yo escuché el nombre y pues ya no así me quedé callado. Y luego, se me ha de que vamos con Eliseo, dijeron. Y yo escuché el nombre y me quedé callado. Pues seguíamos. Y el perro le gusta tirar balazos, dice. Le gustaba tirar balazos al señor. A Eliseo. A Eliseo Beltrán. Y entonces, este, llegamos al rancho. La pasadita, dice el cliente. Yo acomodé las cosas y empecé. ¿Sí les gusta o no les gusta? Cantar la pasadita. Y luego, otra canción, el pase y pase y vámonos. Y ahora, qué linda güerita. Y pues, canté todas las canciones. Y el cantante de la banda no fue, porque se enceló. Al modo que los cantantes meten a un jovencito y se encelan del jovencito. Tú sabes que eso siempre pasa. Ya te ha pasado. Ya te ha pasado. Ya te ha pasado, exactamente. Entonces, este, terminó la primera hora y me dice el cliente. Me dijo, venga pa' acá, me dijo. Y yo volteé y vi al representante y, hazte pa' allá, hazte pa' allá. Me dice, no, no, le estoy hablando a él, dijo. Pues, ya me acerqué. Hazte pa' allá. Así. La gente, güerde. Al modo los representantes. Ya, me ha pasado. Y entonces, este, no, no, le estoy hablando a él, dice el cliente. Eran como unas cinco personas ahí abajo de un limón y, pues, gente armada y todo. Entonces, este, me acerqué y, no me conocen, me dice. Y yo me quedé callado. Yo soy su papá, me dijo. No, ya sé, le dije, ya sé. Entonces, ¿por qué no me saluda, amigo? Y, pues, yo no, ni siquiera nos saludamos todavía. Le digo, pues, es que como está con sus amigos, pues, no sabía yo si usted me iba a conocer a mí, le dije. Y ya, pues, me agarró, me abrazó, me pegó un beso y, este, y todos los músicos se quedaron, este morrillo es hijo de liceo. O sea, y el representante así como que, ¿dónde nos metimos o qué onda? O sea, se asustaron y ya, pues, me presentó ahí con sus amigos. Y, pues, la verdad es que yo, obviamente, me daba mucho, mucho sentimiento porque, en cuanto llegamos, yo lo conocí porque ya venía escuchando que íbamos a Tepuche, que íbamos con el liceo, que tiraba balazos, que esto. Y dije, pues, ha de ser mi papá, pero yo callado. Entonces, de ahí nos fuimos más para arriba, para un rancho. Nos presentó a mucha gente, familiares míos de allá del rancho. Me presentó a su suegra nueva, a la novia nueva. La novia tenía casi mi edad. Era una chiquilla, pues, 15 años de haber tenido la muchacha. Este, y ahí cántale una canción, mijo, a mi novia. Y ahí estoy yo cantándole a la novia. Entonces, es una película. Yo recuerdo, la verdad, recuerdo la historia. Oye, perdón, amigo, que me ría, pero está buenísima la historia. De Vicente Fernández, así. O sea, de cuando hacía cine, Vicente Fernández, así, la verdad. Recuerdo, o sea, íbamos caminando por el pueblo. Él allá con sus amigos, la banda tocando y yo acarreando las cosas. O sea, el hijo del cliente acarreando las cosas. Ahorita lo cuento muy sencillo, pero realmente es algo que a mí me marcó. Y obviamente, pues, tenía mucho sentimiento, ¿no? Y cuando lo recuerdo, miro hasta, tú sabes que en los pueblos, los postres de la luz, se miran los animalitos. El estiércol de la vaca, vasofia se llama. Cuando pisan el estiércol, levantan un polvo que es como tierra con estiércol. Con excremento, con c***, sí. Y eso se mira en los ranchos. O sea, y yo me acuerdo de todo eso. Entonces, ya después me relajé y, pues, disfruté el momento, ¿no? Le canté a mi papá como unas 13 horas aproximadamente. 13 horas. Pisteando, tú sabes. Y pagó las 13 horas. Pagó las 13 horas. Lo mejor de todo fue que me pagaron mi sueldo de staff y un sueldo completo de músico. Así es que yo gané más que todos los músicos. De hecho, hago una pausa. No te dejaron ser Beltrán por los Beltrán Leiva. Pero tú eres Beltrán y tu papá es Beltrán, Beltrán. Y andaba armado y tiraba balazos. Había conexión con los Beltrán Leiva. Regreso a esta historia. Que no es responsabilidad de nadie a lo que se dedique la familia de uno. Claro. ¿Eres familiar de los Beltrán Leiva? Pues, yo sinceramente no tengo ese dato, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que mi familia son personas de rancho de hace muchos años. Y uno de mis tíos, Ruperto, en paz descanse también, pues le tocó la época de este, del Culichi, la época de, ¿cómo se llamaba este amigo? Ya mataron a tu jefe, Pedro Avilés. Pedro Avilés. Estoy hablando de los inicios de Miguel Ángel Félix Gallardo, de los inicios del narcotráfico en Sinaloa. Y mi tío, pues, era amistad de todos ellos. De Félix Gallardo, de Pedro Avilés, del Culichi, de todos ellos. De los Fonseca. Y obviamente hay una familiaridad ahí a lo mejor. Aparte de que se conocen, a lo mejor sí hay sangre, ¿no? Porque yo recuerdo que con mi familia decían el primo Julio. Julio era otra persona que también ya falleció, que era primo hermano de Arturo y de Alfredo. Julio Beltrán. Entonces, digo, no me enorgullece decir que yo, pues, de alguna manera tengo esa descendencia. Y nunca lo platico porque, pues, a lo mejor me puede generar un problema, no sé. Ahora, pero, ¿tú qué? O sea, uno no elige dónde nace. Exactamente. O sea, tú te dedicas a cantar, a entretener a la gente. Exactamente. Y a lo demás es otro... Sí, yo creo que no debe haber ningún problema, ¿no? Tengo muchos años, por ejemplo, visitando Estados Unidos, que los gabachos son los más estrictos en todo ese tipo de cosas. Y gracias a Dios nunca he tenido problemas. Entonces, saben quién es mi papá, saben cómo falleció, saben quién es mío. De todo, ¿verdad? Entonces, yo no me dedico a eso. Y, pues, yo... Mi giro es la música, ¿no? Pero sí había ahí un parentesco. No, los míos son muy especiales. Yo un día perdí una visa en Miami. Ajá. La voz de Lucía Méndez. Me valió, me estuve una semana en Miami. Y cuando regresé, pues, ya vi que hacía, ¿no? Entonces, 10 años cada vez que entraba a Estados Unidos al cuartito. 10 años, ya hasta mis hijos me decían, papá, vas a ir al cuartito, te esperamos en el cuartito, te esperamos afuera. Así, así va. O sea, 10 años. Exactamente, son trámites y procesos que uno tiene que seguir, ¿no? Y entonces, me ha pasado a mí también, aquí en México, de repente me detienen, este, inmigración. Pero, digo, a veces es por eso, ¿no? Ya checan, ah, ok, va para afuera, no pasa nada. O sea, pero, pues, sí, digo, el parentesco ahí está. Oye, y después, digo, no estoy descubriendo el lobby o yo en la dona, ni el agua tibia, ni el hilo negro, ni nada. Pero sabemos que la música de banda, pues, es música que le gusta mucho a ese tipo de personas que se dedican a ese negocio. Y muchas veces, cuando los contratan, ustedes no van a pedir, a ver, mándame su cur, a ver si les voy a cantar o no les voy a cantar. Un día le pregunté a un sacerdote, un día le pregunté a un sacerdote ahí en Culiacán, Culiacancito, en paz descanse, también ya falleció el padre. Este, porque yo tenía esa, mi mamá es súper católica y ya da cuenta que no saques la lengua porque es malo. Si me explico, yo traigo esa, hay que respetar, hay que no ser grosero, hay que esto, esa educación. Yo me crié con mi mamá y, pues, los principios y valores que yo tengo se los debo a mi mamá. Claro. Entonces, yo tenía como que ese, bueno, pues, o sea, esta gente se dedica a hacer cosas ilícitas y, pues, yo trabajo y me pagan. ¿Y ese dinero qué? O sea, ¿es dinero malo o es dinero bueno? Bueno, no, me dijo el sacerdote, mira, ¿tú te dedicas al narcotráfico? No. ¿A qué te dedicas? A hacer música. Pues, tú no debes de preguntar de dónde viene ese dinero. Claro, cuando tú trabajas, tú ganas tu dinero por lo que tú haces. Ellos, Dios les va a tomar en cuenta sus acciones, ¿verdad? Y, pues, mis respetos para la gente que hace lo que quiera, pues, cada quien sabe lo que hace con su vida. Y, aunque yo no comparta, pues, esa manera de vivir, pues, hay de alguna manera, entre la música, el deporte, por ejemplo, y ese negocio, pues, hay una afinidad de alguna manera, ¿no? O la farándula, se puede decir. ¿Por qué? Porque, pues, hay muchos artistas que quieren ser narcotraficantes o comportarse como narcotraficantes. O mucho farsante que quiere ser narcotraficante, ya ves que ahora... Que ni siquiera es. O sea, y ahí... Y el fierro pariente, ya ves. No, no. Sí, me explico. Entonces, pues, es una cultura con la que yo crecí, con la que yo nací, Culiacán, pues, es mundialmente conocido. Ahí está. Acabo de estar en Europa. Fui a París. Fuimos a varias partes, ¿no? Hice un video en París. Y cuando llegamos al aeropuerto de París, me checaron el pasaporte. José Isidro Beltrán. Beltrán, Sinaloa. El Chapo, dijo. Esas fueron las tres palabras que utilizó el agente de migración. Ellas, sí, le dije, Sinaloa. Ok. Me dejaron pasar, pero nos pusieron cola. O sea, cuando iba a recoger el equipaje, venían detrás de nosotros. Íbamos cinco personas, pues, mi equipo de trabajo a hacer el video. Llegamos a la banda del equipaje y, pues, nos estaban checando. Y dije, ay, a ver si no hay un problema aquí. Porque, pues, éramos cinco hombres solos. ¿Qué vas a Europa, no? No nos preguntaron. Obviamente teníamos un itinerario que le podíamos mostrar. Pero sí, sí, de alguna manera causa eso, ¿no? Oye, amigo, a ver. De repente van para una fiesta y hay cinco o seis bandas de primer nivel contratadas. Y todas están en bandas de primer nivel. Y hay cinco o seis anillos de seguridad. Y hay motocicletas. Y hay esto. Y hay lo otro. Y no, aquí no pasa nada. La policía la tenemos aquí comprada. Pero como se ha de dar así, ¿no? Cantar así, ¿no, amigo? Una ocasión en Culiacán, a las afueras de Culiacán, trabajamos 17 horas. Y en esa fiesta estaban Juan Villarreal, estaban Intocables del Norte. Muchos artistas. Luis y Julián, Diana Reyes. Había muchos, muchos artistas. Era una fiesta que era de Alfredo Beltrán, el mochomo en ese entonces. Y yo estaba con la banda con la que pertenecía. Banda Azul se llamaba. Y había otra banda que se llamaba Banda Sarao. Estábamos las dos bandas. Es una locura, ¿no? Las dos bandas juntas tocando al mismo tiempo. Pues para cinco personas que eran Alfredo Beltrán y otras personas. O sea, 34 músicos tocando. Así, para dos, tres personas ahí nomás. Entonces, yo ni hice nada porque como yo cantaba y era pura banda, pues ahí estaba a lo lejos. Ahí nomás pendiente de lo que estaba pasando. Pero pues mucha gente armada por todos lados. Y de esas historias hay muchísimas, muchísimas historias. Entonces, como digo, ahorita tenemos la libertad a lo mejor de poder decirlo. Primero que nada porque las personas ya no están. Y aparte porque ya no es un tema como de que la gente se asombra. Pero como digo, muchas historias de esas. Y la mayoría de los artistas que son muy exitosos han pasado por eso. Porque todo es un inicio, ¿no? Y cuando la gente va empezando, pues tienes que empezar a tocar fiestas locales. Si no te vas a poner tus moños, ¿verdad? Lo que quieres es comer. Claro, necesitas comer. Y eso es a lo que te dedicas. Te rentas a hacer música donde te pongan hay que tocar. Oye, José, ¿y hasta qué año estudiaste? Regresamos con esta historia. Porque hace unos 12 años ya andaba cargando instrumentos. O sea, no, no fue a la universidad. La presencia estelar de Josie Cueva. ¿Es Josie o Josie o cómo te gusta? Es Josie, pero hay gente que me dice Josie. Hay veces que yo digo Josie también porque oigo que me dicen Josie, pues no les voy a dar la contra, ¿verdad? Ah, soy Josie. Ah, oye, Josie, ¿qué onda, compa? Josie. Josie Cuen. Josie Cuen, exactamente. Oye, ¿hasta qué año estudiaste? Estudié el primer grado de preparatoria y ahí ya. O sea, ya no pude porque trabajaba mucho y pues me desvelaba mucho. Entonces dije yo, no, o sea, o trabajo o vengo a la escuela. Porque era desvelarme y en la semana pues otra vez el cambio de horario. Era muy complicado, ¿no? Y como ya estaba ganando dinerito y sabía que quería ser artista, pues dije yo, no, pues me voy a enfocar en esto. No necesito la prepa para esto. Ahora pienso lo contrario, ¿no? Claro. La educación es súper importante y si hubiera estudiado a lo mejor una carrera, mis decisiones hubieran sido otras. ¿Por qué? Porque la inocencia o la ignorancia más bien a veces te lleva... O juntas, ¿no? La ignorancia con la inocencia. Y la inocencia, sí, te lleva a aceptar a lo mejor tratos que tú te das cuenta que no era lo adecuado, ¿no? Pero bueno, fue lo que me tocó y gracias a Dios el tiempo que he trabajado. Ha habido muchas cosas positivas y me quedo con lo positivo siempre. Ok. Oye, tu primer gran oportunidad me supongo que fue con Estrella de Sinaloa, me supongo yo, ¿no? Sí, ahí ya fue como que... Con Germán Lizárraga. Antes de entrar con Germán Lizárraga, perdón, estuve en una banda que se llamaba Banda Azul, que es la que estaba mencionando. Ellos grababan todos los discos de Lupillo Rivera, grababan los discos de Jenny Rivera, Cintas Acuario, firmé un contrato yo con Don Pedro Rivera. ¿Y fue bien? No, no, pues como digo... O te estafó. Pues como digo, ¿verdad? O sea, es que dicen que Don Pedro se queda con gran parte, 80, 80, 20, 20 para usted, no, 20 para ti, 80 para mí, si es así. Sí, bueno, como digo, o sea, son cosas que uno pasa, ¿no? Y la ventaja de ese contrato fue que yo era menor de edad y en cuanto cumplí la mayoría de edad, ahí se terminó el contrato y fue cuando entré con Don Germán Lizárraga. Pero me tocó ver cuando Jenny iba empezando, que pues nadie la conocía, Lupillo estaba súper fuerte y ese proceso que ellos vivieron, pues yo estaba ahí, estaba en el estudio grabando Lupillo y yo estoy atrás ahí recargado nomás escuchando. Ya después le mostré la foto a Lupillo y dice, no, m****, güey, dice, ¿por qué no me habías dicho, c******o? Le digo, pues es que a veces uno piensa, pues, ¿qué se va a acordar este amigo, no? Pero, bueno, digo, como esas historias, pues, pasaron muchas antes de llegar en Culiacán. Estudio San Ángel se llama, la familia de Pepe Cabrera, que fue, que es un compositor reconocido de los Tigres del Norte, manager de Tigres del Norte. Ahí se grababan los álbums de Cintas Acuario y ya después viene la oportunidad con Don Germán Lizárraga. ¿Cómo lo conoces a Cintas Acuario Lizárraga? A Don Germán. A Germán a quien le mando un cariñoso abrazo. Lo conocí. Es un viejo de una, de, de una buena madera. Es fino, mi respeto, la verdad, para Don Germán. Es una persona que admiro y le tengo mucho cariño. Lo conocí por medio de dos compositores que ellos, pues, trabajaban en equipo y son de ahí de Sinaloa, cerca de Culiacán, Costa Rica se llama. Entonces, como yo ya trabajaba en Culiacán y grabábamos canciones que sonaban en radio a nivel local, ellos dijeron, este morrillo, o sea, está para ir más para arriba, ¿no? Entonces, Don Germán estaba en busca de un cantante y ellos me recomendaron, Juan Sandoval y Juan Diego, Juan Diego Sandoval y Juan Leiva. Los juanes se llamaban en ese entonces, trabajando en equipo. Les mando un abrazo también y les agradezco. Están pendientes los mariscos todavía. Quedamos en que si entraba con Don Germán, les iba a pichar unos mariscos y nunca se los piché. Y sigue sin invitárselo. ¡Oh, de los mariscos Sinaloa! Otro, otro, los callitos. Vamos a ir a los callitos. Se me está haciendo agua a la boca ahorita. Una delicia. Y entonces fuimos a Guadalajara al estudio de Chencho García y Don Germán estaba desayunando. Llegamos y dice, a ver, canta una canción aquí a capela. Y canté la de Árboles de la Barranca, recuerdo porque esa canción... ¿Cómo la cantas, acuerda? Árboles de la Barranca, ¿por qué no han enverdecido? Esa canción la cantaba El Coyote en ese entonces. El Coyote, saludos. Respeto, mi compa El Coyote, chulado. ¿Qué voz del gordo este? Sí, amigo, está muy canijo, la verdad, mi respeto. Sí, es muy buen amigo mío. Y entonces, Don Germán se asombró. Estábamos en un cuartito y retumbó el cuarto. Dijo, aquí lo quiero. Grabé y ya, haz de cuenta que fue... Estaba con el contrato todavía. Entonces dijo, vamos a esperar a que se termine tu contrato. Y en cuanto se termine el contrato, te vienes para acá. Y sí, así fue. Entonces, ya de ahí duré como un año, ocho meses. Y en Mazatlán se dieron cuenta de que había llegado un cantante nuevo de Culiacán. Porque antes las bandas eran nomás puro mazatleco. Sí, porque luego son así como muy territorialistas. Sí, en ese entonces era más. Y yo sentía al principio así como un cierto rechazo, así como racismo decimos. Porque para ellos, los chilos eran los mazatlecos. Estamos hablando de Julio Preciado. Los chidos son los chidos, ¿no? Sí, chidos. O sea, los chingados, pues los buenos. Entonces, este eran Julio Preciado, El Coyote, Mimoso, Jorge. Es que sí son muy buenos. No, no, claro. Todos son muy buenos. Claro, mis respetos. ¿Cuál es el que más te gusta desde que mencionaste? Para mí, bueno, es que todos tienen algo que me gusta mucho. O sea, primero que nada, por ejemplo, Julio, pues impuso algo y no vos, ¿no? Julio es un monstruo. Es un monstruo. Mis respetos. El Coyote, la voz impresionante, Mimoso, se pasa, ¿no? Oye, yo creo que, perdón que te lo diga, yo creo que la mejor voz es la de Mimoso. Yo creo. Es lo mismo que yo digo. O sea, vocalmente es una potencia impresionante la que tiene Mimoso, ¿no? Y entonces, pero a lo mejor para otras cosas es más bueno. Pero tú eras culichi, papi. Y yo era culichi, cantaba delgadito y así más tiernón, como que no checaba mi voz dentro de las bandas. Entonces fue como que al principio hacerme el feo y ya después me gané, me gané mi lugar. Oye, amigo, pero había otros peores, que les iba peor, yo creo. Julio de Chiapas. De Chiapas. Y este, y Edo y Luna de Monterrey. No, hombre. Esos sí están fregados. Pero ahí en ese entonces ya se veían otras cositas. O sea, yo ya tenía rato con La Redora cuando Julián empezó, cuando Edwin también cuando salió. Hay dos, Edwin Luna y Edwin Castro. Sí, no, Edwin Luna, digo yo. Cuando él recién salió, pues yo ya tenía tiempo con la banda. Entonces la voz, se puede decir, o sea, se ve medio presuncioso, pero mi voz fue de las primeras voces de banda que se empezaron a escuchar así como más suaves, ¿no? No tan, tan cañón, o sea, más suavecitas. Cuando hay que quede claro, fue una locura ese tema. Oye, y te faltó mencionar a Barraza. A Pancho Barraza. A Pancho Barraza, que había salido de recoditos. Exactamente. Otra potencia de este juego. Otro monstruo en el escenario. O sea, arriba del escenario es el mejor, mi respeto. Es un showman. Sí, y entonces toda esa escuela, pues yo veía y yo sentía, no, pues estar muy por encima de lo que yo puedo hacer, porque en Culiacán, ¿qué hacía? Cantarle, pues a veces nos tocaba cantarle a los caballos nomás. ¿Sí me explico? Te lo juro. Y ellos, pues ya manejaban escenarios. Entonces, el haber entrado con don Germán Lizarre a mí me sirvió mucho, porque al principio, pues me daba miedo el escenario. O sea, obviamente tenía así como que, pues yo nunca había estado en un escenario con gente que te está aplaudiendo. Al contrario, la gente te está a veces hasta humillando, ¿verdad? Y entonces, en serio, eso es lo que vive un músico local. Y entonces, cuando ya entra la rueda... Uno se ríe, pero qué gandallas, ¿no? No, no, es algo feo. O sea, porque tú eres un cuate que va a cantar, entretener y ya haces tu mejor esfuerzo. Un día, iba con una persona en mi carro, por la cuadra de las bandas, le decimos nosotros, y pues, esa persona tuvo un... Mira los chirrines, ahí están andando bien p******, no sé qué, no, hombre, qué... Pero tuvo una expresión despectiva. Me molestó tanto a mí, porque dije yo, oye, yo soy músico, ¿sí me explico? Los chirrines son los que andan allá... Los chirrines son los que tocan así... Los que tocan ya andan persiguiendo al cliente, ¿no? Sí, que andan persiguiendo a un cliente, que se acercan a una bonita camioneta, oiga, unas canciones. Eso es, ¿cómo se puede decir? Es el inicio. Así empezó Julián Álvarez. Claro. Así empezó mucha gente, me explico. Y entonces, cuando una persona se expresa mal de eso, pues a mí me duele, porque pues soy músico. Claro, es tu esencia. Claro, exactamente. Déjenme hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a regresar. ¿Qué pasaba cuando llega a la arrolladora? El éxito de la arrolladora era arrolladora. Y temblaba la tierra. Temblaba la tierra. Pero estaba también la MS, que eran sus rivales. Y aparte, pues ya tenía cinco, bueno, tres hijos. Y luego se dice, no, no, ¿qué? Todo lo que nos falta, venimos. Josi y Cuen. Estamos en la recta final de esta conversación con Josi y Cuen. Oye, y a la arrolladora que era el hit de hits, el gran momento de la arrolladora, ¿cómo entras? Bueno, grabé en un estudio de grabación, valga la redundancia, un material con don Germán Lizárraga. Y en ese álbum participó Ramón Sánchez, que es el ingeniero del estudio 21. Le mando un saludo. Y también estaba Betín Lizárraga en ese entonces, que es sobrino de Poncho, es hijo de Jorge, ¿Jorge? No, de Beto, de Beto Lizárraga. Es que todo solo Lizárraga, ¿ya? Sí, sí, es nieto de don Cruz, pues. Y él era el que hacía los arrelos, Ramón era el que grababa y mezclaba. Y entonces ellos fueron los que capturaron mi voz y dijeron, ay, güey, este morrillo canta bien, o sea. Y aparte eres lírico, ¿verdad? O sea, nunca tomaste clases de canto. Y lo que a ellos les impresionaba mucho, que hay de cuenta que yo cantaba mi parte y siempre tiene uno que mismo doblar la segunda voz, ¿no? Entonces, cuando yo hacía la segunda voz, a la primera quedaban. O sea, se oye como que, pero eso pasaba, ¿no? O sea, grababa mi primera voz y la segunda, güey, ya quedó. Como que estaban acostumbrados a estar batallando con las personas que cantaban ahí, no sé. Y entonces les impresionó mucho eso y cuando Fernando Camacho estaba buscando un cantante, le preguntan. Fernando Camacho, que es el propietario de La Arrolladora y don René, pues, es su papá. Y es la imagen, ¿no, don René? Aquí le mando un saludo. Sí, este. Y a Fernando también. Estaban buscando un cantante y le preguntan a Ramón. Oye, güey, ocupa una voz, recomienda. No, hombre, güey, hay un morro ahí de Culiacán que trabaja con Germán, así, así, así. Y él fue el que me recomendó, Ramón. Le agradezco mucho porque, sinceramente, pues, él fue... Fernando ni sabía que yo existía, pero ya entonces dije, ¿a poco sí? A ver, empezaron ya a estalquearme, como se dice ahora, pero en aquel entonces... Estalquearme, sí, 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 a ver qué es lo que hacía, sí. Y entonces un día recibo la llamada. Yo ya sabía que iba a entrar a la banda porque lo decreté, lo vi. En una ocasión en Culiacán había un festival de radio y fuimos a cantar yo con la banda azul y estuvo La Arrolladora. En ese entonces estaban Jorge y Germán en el escenario y yo cuando los estaba viendo dije, un día se va a salir ese vato y yo voy a entrar por él. Me lo dije a mí mismo. Germán Montero. Sí. Se va a salir y yo voy a entrar por él, dije. También canta re bonito el Germán. Sí, canta muy bien, mi respeto está bien. Y cuando me habla Fernando dije yo, pues ya, este es el momento. Y ya hablamos, me invitó a la oficina, revisó mi historial musical, que no había mucho en el mercado, pero ya tenía muchas grabaciones con Don Pedro, ya tenía muchas grabaciones ahí. Y este, y dijo. Propio de Don Pedro, claro. Exactamente. Y entonces me dice. Don Pedro Rivera, saludos. Me dice, ¿te gustaría entrar a la banda como segunda voz? Me dijo. No vas a cantar ni una primera voz, solamente segundas voces. Tú le vas a cantar segunda voz a Jorge y segunda voz a Germán. ¿Y cuánto me van a pagar? Le dije, fue mi primera pregunta. No, pues, ¿cuánto ganas allá? Tanto. ¿Cuánto ganabas? En aquel entonces ganaba, no, cuatro mil pesos. El día. Sí, el evento, con Germán Lizárraga. Y 500 dólares en Estados Unidos. Y este, y entonces me dice. Pues aquí vas a ganar menos, mijo. ¿Cómo? Le digo yo. Vas a ganar menos por evento, pero vas a ganar más al año, mijo. Porque nosotros trabajamos más. Pues sí, le digo. Pero oiga, pues todos queremos siempre en un trabajo, pues darle para adelante, no darle para atrás. Pues aquí hay tres mil pesos por evento si quieres. Así. Y oiga, tú, m******, vato. Dije yo, ¿qué? ¿Qué p******? ¿Sí me explico? Pero empecé. O sea, la verdad es que abusivo. Abusivo, sí. Abusivo, ¿no? Pero dije yo, bueno, no pasa nada. Esta es la oportunidad. Me voy a macizar y ya después no me van a pagar tres mil, me van a pagar treinta mil. Dije, fue la, o sea, mi mente, ¿no? Obviamente no se lo dije. Y le dije, está bien. Me dice, pero no tienes problema porque vas a cantar puras segundas voces. No, no hay problema, le dije, yo le doy para adelante. O sea, para los que no sabemos esto, o sea, eras. Hay una voz principal y hay una segunda voz. Ok. Entonces, la segunda voz, pues no figura. El bueno es el primer plano, ¿no? Y entonces dije, no pasa nada. Yo ya sabía que con el tiempo ahí me le fui metiendo, como la humedad me le fui metiendo. Como la gorda en la pesea, así un poquito. Ahí mero, exactamente. Y entonces, escucharon mi voz y dijeron, no, o sea, Germán ya se andaba queriendo salir, pero no se salía porque tenía contrato. Y a la mera hora, pues ya escucharon la voz y dijeron, ¿sabes qué? Está bien, vete. Porque pues ya. ¿Y subiste a primera voz? Ya, pues ya empecé. El primer disco grabé cuatro temas como primera voz. Y que quede claro, heridas que se curan. No me acuerdo ahorita en este momento. ¿Cuántos años estuviste en la A? Casi 15 años, 14 años. El último no lo cuento porque fue de pandemia, se podría decir. Pero fueron 14 años. ¿Y la relación con Jorge Medina? Bien. Al principio mal. Al principio muy bien. Después muy mal. Muy, muy mal. O sea, a grado de que una vez nos andábamos queriendo pelear a golpes. O sea, ya fue. ¿Por qué? ¿Se le subió a Medina? Es que Jorge estaba bien loco, la verdad. O sea, Jorge tenía problemas de alcohol y de adicción. Tenía muchos problemas, ¿no? Y emocionales. Existenciales, exactamente. Un día, fíjate, me llegó a decir, compa, quisiera tener su vida, me dijo. Esas palabras son de él. Y le dije yo, compa, pero ¿por qué usted tiene todo para ser feliz, me dijo? O sea, tiene su familia, tiene éxito, tiene dinero, tiene salud. ¿Qué más quierele, güey? No, pero es que a usted lo quiere su abuelita, me dijo. A usted lo quiere su mamá. O sea, a usted lo quiere su esposa, lo quieren sus hijos, me dijo. Y a mí no me quiere nadie, me dijo. Imagínate. Y yo me quedé, no, hombre, este vato está bien jodido. Repridísimo. Bien jodido. Sí, y entonces, cuando empezó a tener esos acercamientos conmigo, ya le perdoné todo yo. Porque primero, fue muy c***o conmigo, o sea, fue mala cabeza. ¿Qué te hacía? Me hacía muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, siempre me humillaba. Para empezar, por ejemplo, una vez me dijo, ¿cómo la ve, compa? Esto me dio mucho coraje y dije, no, este vato ya no sirve para nada para mí. Estábamos platicando y me decía, ¿cómo la ve, compa? El Fernando, renegando del jefe. Trae una Range Rover, dice. Y yo, dice, ahí trae una Nissan. Disculpen las marcas, ¿no? Pero eso fue lo que dijo. Y le digo, compa, pero pues es que no la trae porque no quiere. Le digo, usted, o sea, ¿cuánto dinero ha generado aquí? Pues dígale al vato, a lo mejor si le dice, pues el vato se la va a comprar. Pues que usted se merece eso. Para mí, era... Era la estrella. Me diría la estrella. Era la estrella. Y yo no estaba en ningún momento de envidioso, ni mucho menos decía yo, jamás. ¿Sí me explico? Yo lo admiraba, lo respetaba. Y yo decía, algún día ojalá que llegue a aprender lo que este vato sabe y pueda llegar a posicionarme en ese lugar. Pero cada persona pues tiene su proceso, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue, y le dijo a Fernando, ¿cómo la ves, güey? El morro este me está diciendo que te pide una camioneta y que me puso en mal con Fernando. Y me habla Fernando. Ah, sí. Y me habla Fernando y me dice, oye, güey, ¿qué onda? ¿Es cierto que tú dijiste que...? Sí, le dije, sí es cierto. Yo lo dije. ¿Y por qué? Pues porque para mí así es. Le digo, este vato les ha generado un montón de dinero. No le pasa nada si le compran una camioneta como la suya. Le dije, ¿cuál es el problema? No, güey, pero que se va a enfermar y que no sé qué. Ah, bueno, pues ya, ustedes saben. Pero yo siempre he sido muy honesto. Antes de entrar a la arrolladora, esta está buena. Me dijo, si te ofreciera lo que te estoy ofreciendo yo, la banda El Recodo, ¿con quién te irías? Con la banda El Recodo, le dije. Y me dice, ¿por qué, güey? Pues porque todos los músicos queremos entrar a la banda El Recodo, le dije. Es la madre de todas las bandas. La madre de todas las bandas, claro. Entonces, con todo respeto, le agradezco la oportunidad, le digo, y estoy feliz de que se haya dado este momento. Pero si en este momento me hubiera ofrecido lo mismo Poncho, Lizárraga o Chuyita, pues yo me voy con ellos. Ok, güey. Como que no le gustó la respuesta, pero fui honesto. Lo que es. Ya después me dijo, ¿y quién te gusta como cantante? No, pues Mimoso y Saravia eran los que yo admiraba. Tú y Jorge van a superar eso, me dijo. Y sí, gracias a Dios, sí. Sí se superó. Sí, no, la verdad, sí. Sí se superó. La verdad llegaron a ser los número uno. Exactamente. Oye, ¿y qué pasaba con la MS? Que habían sido banda Limón ambas, ¿no? No, 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 la MS lo que tenía era que trabajaba en la oficina de la arrolladora. O sea, Fernando, que es el promotor de la banda o el manager, era manager de la MS. Entonces, muchos eventos que hacíamos nosotros con la banda, iba la MS abriendo los eventos, abriendo y abriendo. Oye, hubo un momento en que la juventud, el carisma, traían su rollo, pues se fue posicionando. ¿Y qué le hacen estos chavos? Y las enfermedades de este lado, del éxito, fueron deteriorando la agrupación, ¿no? ¿Las de Jorge Medina? Pues de todos, sí. ¿Y tú también tuviste enfermedades? Claro, también tuve mis enfermedades, perdí a mi familia, obviamente... ¿Del primer matrimonio? Del primer matrimonio. ¿Cuántos hijos tenías? Dos. ¿Tienes dos hijos? Dos hijos, sí. ¿Y por qué te divorciaste? Pues por problemas, ¿no? La verdad es que yo quise mucho a mi exesposa y era feliz con ella, pero el éxito a lo mejor no es para todas las personas y a lo mejor pues está rodeado de muchas cosas, ¿no? La gente te mete ideas en la cabeza, etcétera. Vinieron los problemas. Infidelidades. Infidelidades. Pero al principio yo ni siquiera... ¿Se cachó? No, al principio yo no era ni infiel siquiera y aún así tenía problemas. ¿Al principio? Al principio. Ya después sí, te lo juro. La primera vez que fui infiel, esto nunca lo he dicho, nunca, nunca lo he dicho. Cuando estaba pues con la persona, o sea, con la muchacha ahí, estaba temblando yo, estaba temblando en el acto, temblando como de miedo, porque estaba traicionando no a mi esposa, ni me estaba traicionando a mí mismo. Yo no quería ser infiel, ni hacer con mis hijos lo que hizo mi papá con los suyos. No quería que, yo dije, va a ser para siempre y hasta que la muerte nos separe y era hasta que la muerte nos separe. Porque ahí aguanté muchas cosas y obviamente, pues, muchas tentaciones las aguantaba y decía, no, no, forrazos, princesas, si tú quieres. Y yo decía, no, 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 no. Y el día que fui infiel, que estaba así en ese choque emocional de que no sabía si estaba disfrutando el momento o estaba sufriendo o que más bien eran las dos cosas, pasó al día siguiente y ella ni cuenta se dio. Y entonces dije, oye, todo el tiempo tengo problemas y no hago nada y ahora que hice algo, ni cuenta se dio. ¿Y por qué tenías problemas? Entonces, por celos, por ideas, pues, o sea, son cosas así. ¿Te drogabas? ¿Yo? No, yo nunca me he drogado. ¿Nunca? Nunca, nunca. ¿Nunca te da un perico? Nunca, 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 nunca. La verdad, mis respetos es algo que yo le tengo mucho miedo. Sí he pisteado mucho al grado de que, pues, sí, me he puesto unas borrachadas de que, ay, güey, ¿qué pasó? O sea, sí me explico. Pero nunca me he drogado y, este... Y, 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 y como te digo, duré mucho tiempo, incluso ya en la ruedora, pues, después de mi matrimonio siendo fiel, 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 100%. Cuando fui infiel, dije yo, oye, pues, no pasó nada. Y, pues, me encariñé. ¿Y de aquí soy de la infidelidad? De aquí soy. Y entonces empiezo a tener muchas aventuras y, obviamente, pues, son descuidos. Descuidas a tu familia, tienes una noviecita aquí, otra noviecita acá y así empieza, pues, ya el problema. Un amor en cada puerta. Exactamente. No es orgullo, la verdad, no es algo que me dé orgullo, pero pasó. Y entonces, digo yo, no, pues, eso fue el, el origen de que el matrimonio fracasara, ¿no? Pero ya después, pues, sufrí mucho porque no veía a mis hijos. Duré dos años sin ver a mis hijos, se fueron para Estados Unidos y eso, pues, me dolió demasiado, ¿no? Porque son, el tiempo no se recupera. ¿Y ya los ves? Ahora, gracias a Dios, ya los puedo ver. A ver, pero ¿cómo le diste padre? ¿Le llegaste a un acuerdo con ella? Un acuerdo legal todavía no llega. Con eso te digo todo. Hay pleito todavía legal, ¿no? Pero un acuerdo emocional, ahí está. Los puedo ver, hablo con ella y le digo, ¿sabes qué? Quiero ver a mis hijos, llevo a mis hijos de aquí, me los llevo para allá, conviven juntos. ¿Y te volviste a casar? Ya me volví a casar. O sea, ¿casado, casado, casado? No, ¿casado, casado o no? Ya recunté. Ya recunté, exactamente. Y estoy bien feliz con mi esposa, la verdad, es una lindeza de mujer, su familia, también mis respetos. Quiere mucho a mis hijos los... Los que viven a Estados Unidos. Exactamente. Los dos primeros niños de tu matrimonio. Sí. ¿Qué se llaman? ¿Cómo? La más grande se llama Ivana Abigail Beltrán y el niño se llama José Elías. ¿Y qué edad tiene? José Elías. Tiene 15 años la niña, me la voy a llevar a Europa ahora en estos días por sus 15 años y el niño tiene 9 en este momento. Ok. ¿Y tu segunda esposa, cómo la conoces? La conozco, es mi amiga, primero que nada somos amigos y ella se separó también, más o menos en el mismo tiempo que yo me separé. Ajá. Eh, tenía una niña chiquita de meses cuando yo la conocí y al principio pues éramos nomás así amigos, ¿no? Y como que hubo esa afinidad porque ella estaba pasando por una situación similar a la mía y era pues la, mi confidente, ¿no? O sea, con la persona que yo me protegía, se podría decir, pero, pero este, pues fue bien difícil al principio porque pues yo no le daba su lugar, se podría decir, como pareja, porque yo quería estar con mis hijos, o sea, mi prioridad eran mis hijos, ella no. No, entonces, eh, pobrecita la verdad porque sufrió mucho, se podría decir en ese sentido. Yo, se me ocurría a mí irme y aunque tuviera un plan con ella, lo cancelaba y me iba para ver a mis hijos, entonces, o para buscarlos, porque hubo días que muchas veces que iba y los buscaba y me, me negaban el poder. Te bateabas. Exactamente. Entonces, ahorita, gracias a Dios, ya todo está bien, estoy bien a gusto, estoy muy feliz, ella puede ir a recoger a mis hijos a su casa sin ningún problema, o sea, a mis otros hijos a su casa y este, y convivimos todo, todo, todo bien, gracias a Dios, ya en este momento estoy tranquilo. Falta el proceso legal, pero pues eso, ya sabes, así, así tardan mucho tiempo, lo bueno es que están bien mis hijos, obviamente los veo por ellos y me los llevo de vacaciones, todo, todo, todo. Qué bueno, es muy importante estar pendiente de nuestros hijos, yo creo. Claro, definitivamente. Cada quien que tome la decisión con sus hijos que quieran. Y los más chiquitos creo que han venido. ¿Qué edad tienen los bebés? La niña tiene dos, va a cumplir tres ahora en julio y el niño tiene uno, son pandemias. O sea, ¿tienen cuatro? Cuatro biológicos y la niña que te digo que es de ella, pues son cinco los que ya, son mis hijos. Qué chulada. ¿Y cómo se llaman los pequeños? María Juliana y el niño se llama José Eliseo. Oye, yo estaba viendo el otro día, no sé si sea cierto, porque luego creo que mis hijos me engañan, pero dicen que los bebés pandemial o de que nacieron la pandemia, nacen mucho más grandes que los otros. ¿No? ¿Ustedes están normales? Normalitos, sí, normalitos. La niña está chiquita, está así, chiquita. Ok, o sea, nada de seis kilos nacieron. Bueno, los míos no, ni nacieron en ese tiempo. Regresemos a la arrolladora. De repente, tú ves cómo Fernando corre a... Germán o Jorge. No, no, Fernando a Jorge, a Jorge. ¿Cómo lo corre? Y después, pues porque Jorge me lo contó aquí. No lo corrió, lo ayudó a que se saliera. Bueno, o que lo ayudó a que se saliera. Que es lo mismo, vea. Y que después que un día que iba Jorge en su carro lo ve cruzado una calle, ¿sí supiste esa, no? No, no, no. Y le marca por teléfono a Jorge y le dice a Fernando, sí, bueno. Y dice, hola, ¿cómo estás? O cómo estás, no sé. Dice, bien. Es que ando de viaje, no te escucho. No, no te oigo nada, no te oigo nada. Regreso en 15 días. Y él lo estaba viendo cruzar la calle y tomar la llamada. Fernando es muy, muy listo. No dijiste, ¿me puede pasar lo mismo a mí? Yo, obviamente, que todas esas cosas las veía. O sea, es que eso es lo que yo siento que es mi ventaja, ¿no? Yo veía cuando Jorge estaba en primer plano, qué técnicas o qué terapias le aplicaban, ¿verdad? Entonces, aprendía de las cosas buenas en el escenario, aprendía de las cosas malas cuando hacía, pues, su rollo. Y, obviamente, del trato, porque yo ahí de la sombrita escuchaba lo que decía don René, lo que decía Fernando, lo que decía Cobas, que es el que se encarga ahí de toda la publicidad y todo eso. Y entonces yo nomás callado, escuchando, escuchando. Cuando me toca a mí la posición número uno, pues, entonces ya esas terapias, yo ya sabía que eran piñas, decimos nosotros, ¿no? O sea, a Fernando le encanta vender piñas. Él le da cuenta que es muy analítico y como un psicólogo. O sea, siempre está checando a las personas su comportamiento. Un día me aplicó una. Estábamos Jorge y yo platicando. Y llega y saluda a Jorge. Y yo estaba a un lado de él. ¿Qué onda, güey? Y volteé y se me queda viendo a mí. Oye, güey, no sé qué es. Se lo llevó. Es una humillación. Una falta de respeto para cualquier persona. Y me dio mucho coraje. En ese momento me dio mucho coraje. Hijo de, por dentro, ¿no? Pero ya después entendí que esa era su estrategia. O sea, imponente. O sea, una persona que siempre está cruzada de brazos. ¿Qué onda, güey? Que no sé qué. Esa no es su voz. Su voz, cuando estás hablando con él como amigos, cambia su voz. Pero me costó trabajo entender eso. Y cuando ya lo entendí, pues, yo ya le encontré lado. Pues, ya le encontré lado. ¿Y cómo te saliste así, tranquilo? Yo súper bien, súper bien. Al final, todas las batallas él te las gana. Y la última batalla, pues, para mí fue, le gané yo. Y por eso él dijo, está bien, güey. Todo bien. ¿Fue legal? Legal. Súper, súper bien. O sea, pero llegaron con abogados. No, no hubo necesidad de eso. Porque yo ya había terminado mi contrato. Y este... Y teníamos ahí, a lo mejor, unos pendientes de algunas cositas, ¿no? Papeles, etcétera. Cosas ahí que de repente, pues, hay. Pero no un contrato como tal. Y para firmar la carta de retiro, pues, no, no hubo necesidad de nada de eso. Solamente me la firmó y te va, güey. Eres libre, puedes cantar. ¿Te cae bien? Me cae súper bien. Lo admiro mucho. Le tengo mucho cariño. ¿Me invitarías a comer? No, hemos comido. Hemos comido y hablo por teléfono con él. Conozco a sus hijos. Conozco a su familia. O sea, yo le tengo mucho cariño. Para mí fue mi papá. Fernando, y yo se lo dije muchas veces, él era como mi papá. Oye, Jorge Medina, que ahora que es doble A y ayuda a personas a recuperación de adicciones. Trabajé en una clínica de adicciones. Ok, no sabía. En Mazatlán y aparte se hizo cristiano. Ok, órale. No, no, de verdad no sabía. Pues, la verdad es que... No, no hay ninguna relación entonces. No, no, lo que pasa es que yo estoy en lo mío, ¿verdad? Yo estoy en lo mío, yo estoy trabajando en lo mío. Como digo, me fui a Europa a grabar unos videos, estoy haciendo cosas aquí, colaboraciones. Una con el yaqui, una con mi moz, una con el flaco. Tengo muchas cosas que hacer y sinceramente ni a la arrolladora le pongo atención, ¿verdad? Y no porque no les tenga cariño, sino porque me desgasta. O sea, quiero estar enfocado en lo mío y estoy con mi familia, que es mi equipo de trabajo. Siempre pendiente de ellos y de todas las necesidades que tiene el proyecto, ¿no? Entonces, nos encontramos en un evento, Jorge y yo, en San Luis Potosí. Y no, pues, da cuenta que me vio y me abrazó, me pegó un beso como si... No sé, o sea, le dio mucho gusto. A mí también me dio mucho gusto verlo tranquilo, verlo sano. Sí, claro. Pero este... Fue una estrella. Sí, sí, sí. Fue una estrella. No, la verdad es que yo, al final, cuando ya estaba muy mal, pues yo lo cuidaba. Te lo juro que en los escenarios había veces que estaba a punto de caerse y ahí andaba yo cuidándolo, abrazándolo y cantando con él abrazado porque ya andaba muy mal, exactamente. Entonces, como te digo, yo nunca utilicé a lo mejor mi juventud para hacerlo a un lado o hacerlo quedar mal, al contrario. Y por eso es que él tiene ese sentimiento conmigo, yo creo, porque otra persona ves que está mal y pues le pegas un empujón para que se caiga. Sí, sí me explico. Pero yo, al contrario, siempre respetando la jerarquía y siempre respetando, pues, las personas, ¿no? A las personas. Entonces, este... No sabía que estaba haciendo eso. Qué bueno, porque pues todos tenemos derecho a este... pues a empezar de nuevo, ¿verdad? Y yo le deseo siempre todo el éxito del mundo, a su familia, le tengo mucho cariño a Mónica, que pues ella conoció a mis hijos chiquitos, o sea, éramos una familia. Entonces, yo no soy de las personas que se quedan con rencores, al contrario. Me aplicó muchas, Fernando, don René me aplicó muchas, Jorge me aplicó muchas, pero no me quedo con eso. Es aprendizaje para mí y siempre les tengo mucho cariño. Acabo de encontrarme a don René en Guadalajara y me dio mucho gusto verlo, me pegó un abrazo. Y don René es especial, o sea, y ahora con el COVID, te saluda porque le tiene respeto al virus. Pero me abrazó y todo bien. Te voy a compartir. Últimamente he tomado una frase como frase de vida del Buki. Ok. Démosle paso a la humildad. Es tan maravillosa esa frase. Y tan fuerte. Y tan fuerte, tan poderosa, tan real, que el momento en que le demos paso a la humildad, todos vamos a ser más felices. Pero que sea real. ¿Sí me explico? Porque hay gente que trabaja la humildad o supuestamente son humildes y por dentro son muy c******. Los hijos de la fregada. ¿Sí me explico? Y entonces cuando tú eres realmente humilde de corazón, hay gente que te pisotea, pero al tiempo te da la razón. El tiempo te da la razón. A mí siempre me ha pasado lo mismo. Y gracias a Dios, aquí estoy, feliz, muy agradecido, trabajando, me va mucho mejor económicamente. Ah, claro. Y aparte que... Lo que ganas en la presentación es lo que ganas en un semestre ya, ¿no? Exactamente. Y aparte de eso, estoy haciendo lo que quiero. Estoy feliz. O sea, ahora ya no me preocupo porque sea yo el super estelar, ¿no? O sea, si llega el momento, va a llegar. Porque lo trabajé para que llegue. Y si no llega, ya lo viví. O sea, no estoy frustrado en la posición en la que estoy. Al contrario, estoy súper feliz. Como digo, haciendo música, que es lo que más me gusta, y disfrutando de cada momento. Yo creo, no sé quién para dar consejos, nomás es una opinión, que las colaboraciones, las mancuernas, el hacer equipo, es lo de hoy. Los de música urbana vinieron a enseñarnos a nosotros, los de México, que el tomarse la mano y el ayudarse el uno al otro es más sencillo para subirse el monte. Es mejor compartir que competir. Exactamente. Amigo, gracias por estar aquí. Al contrario. Oye, que te vaya muy bien, Josi. Muchas gracias. Josi Cuen, además, me sorprendió mucho esta entrevista. No pensé que hubiera sido tan fuerte, tan padre, tan interesante, tan sorpresiva y tan divertida. Muchas gracias. Al contrario. Un gusto siempre. Josi Cuen, yo soy Gustavo Adolfo Infantes y Dios nos presta vida y usted su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo!